bienvenidos a un lugar a mi espalda el maravilloso y mímico calle río que hoy y hoy vamos a conocer los principales afluentes que lo alimentan el río san pedro el río río y también el maravilloso y desconocido río lal como se llamó que un beso ahí pero a sacar cualquiera y me va a intentar que mira acompáñenme a conocer las historias que se tejen en torno a esta zona marcada por sus generosos ríos póngase co porque aquí comienza un nuevo gran capítulo del humor que hablan ah 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 ¡Ihm! ¡No se экранa yo! ¡No se me read a nadie rato! ¡ superhero! ¡Gracias! 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 Continuamos nuestro viaje por Antilgüe. Queremos conocer el río Zamcay, que antiguamente era usado para el transporte de madera y que hoy es reconocido por la generosidad de sus aguas. El río Zamcay, que es este, es uno de los principales afluentes que dan origen y vida al Pedro. Que alimentan al caca. ¿Cuál es la gran gracia que tiene este río? Este es un río espectacular para nadar, para hacer... ¿Y qué pescaditos da este río? Ahora vamos a empezar a... ¿A tirar? ¡Ya, ya, ya! Nos vemos la próxima semana, en otro entretenido capítulo, con más acción, con más aventura, para seguir enamorándonos de Chili. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!